¿Seguro que no recuerdas nada de este lugar? Ah, nada que nos ayude. Dime, hermano, ¿por qué motivo hacemos esto? No lo sé. Ah, eso es un alivio. Mira, sé que esperabas más del hombre más listo del mundo, pero Odín nunca me habló de este lugar. Por eso te dije que pidieras ayuda a Freya varias veces. No parece de humor para hablar conmigo. Más bien al contrario, hermano. Pero como tú prefieras. Veo una costa más adelante. Arena negra. Exactamente lo que describía la invitación. Ya era hora de que llegáramos. No. No. ¿Está pasando algo? Volvemos a los comienzos.